¿Cómo se está cumpliendo este tratamiento? ¿Cómo se ha conocido y con lo acordado con el presidente de Estado de Evo Morales? Para hablar de este tema está la presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, Rosario Calle. ¿Cómo está? Buenos días. Siempre es un gusto tenerla. Y también Ruth Vargas, quien es vicepresidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y que ya ha tenido un tratamiento largo hace un par de años y ha podido vencer a esta enfermedad. Muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Cuál es la situación actual? ¿Qué tan diferente estamos a lo que pasaba un año atrás a las personas que tienen cáncer en Bolivia? Bueno, hace muchos años los pacientes con cáncer siempre han estado abandonados porque no teníamos equipamiento, por la falta de profesionales. Pero ahora nosotros siempre como asociación hemos pedido que los pacientes estén atendidos con el acelerador lineal, con profesionales formados, que utilizan las mejores técnicas que hay para hacer el tratamiento. En este momento están recibiendo ya los pacientes este tratamiento gratuitamente. Es un tratamiento muy caro, tanto la radioterapia como la braquiterapia. Son tratamientos muy caros, inaccesibles para muchos pacientes. En este momento se están salvando muchas vidas. No están abandonando el tratamiento porque al escuchar el precio de cuánto cuesta una radioterapia en un centro privado, pues la gente ya no regresa más. Porque no todos tienen 5 mil, 6 mil dólares, 7 mil dólares. No lo tienen. O 4 mil 500 dólares como cobran en algunos centros privados porque tienen tecnología avanzada, porque tienen profesionales formados. Ahora mucha gente se está beneficiando con esto. En este momento tenemos ya 49 pacientes que fueron ya a los centros de radioterapia, tanto a Ibro como también a Oncocervis, ya están siendo atendidos. Y también pacientes que tienen cáncer cervicuterino, que tienen que hacer un tratamiento más después de la radioterapia, están yendo a la región de Cochabamba. Ya para varios, 6 pacientes ya fueron a este tratamiento. Ruth, ¿cómo usted ve la implementación de esto que se anunciaba, a este tratamiento gratuito durante un año? Usted ha sido, ha padecido esta enfermedad. Digo padecido porque realmente para quienes hemos tenido familiares que han fallecido con cáncer sabemos lo complicada que es esta enfermedad. Usted que es una sobreviviente de esta enfermedad, ¿cómo ve esta decisión de brindar tratamiento gratuito durante un año? Bueno, buenos días, gracias por invitarnos. Yo lo veo con mucha felicidad. ¿Por qué? Porque hace muchos años nosotros, como pacientes, hemos sufrido bastante. Hemos visto que el equipamiento de la cobaltoterapia siempre paraba y no había mantenimiento al equipo. Hemos peleado desde los pasillos, siempre pidiendo que lo pongan para mantenimiento, que queremos profesionales formados. Y desde ahí, al año siguiente, se ha formado la asociación, con Rosario Calle y otras personas más. Y hemos salido a las calles a luchar. Prácticamente hemos nacido en las calles de la asociación. Yo, como paciente, nunca he querido ser espectadora, ver ahí a mis hermanos morirse, porque no tenían el equipamiento adecuado. En este tiempo, nosotros hemos aprendido mucho, mucho hemos aprendido. Por eso es que nosotros queremos que realmente el paciente sea bien atendido. Y cuando nuestro presidente dijo, no, un año de gratuidad, en un año de gratuidad se vas a dar muchas vidas, que ya están yendo a hacerse tratados. Estamos, yo lo he recibido con mucha felicidad, porque yo lo he visto. He visto morir a muchas pacientes, amigas que han hecho conmigo la quimioterapia, han dejado niños. Si en ese momento hubiera habido esta gratuidad, hubiera habido tal vez un centro como hay ahora, con un privado que también es dañenda y algunos pacientes, hubieran vivido mucha gente tal vez. Pero no lo ha habido en ese momento. Mucha gente ha fallecido. Pero gracias a Dios ha habido esta gratuidad. Yo lo he visto con mucha felicidad. Eso es eso. 49 pacientes, nos decía señora Rosario, que están recibiendo este tratamiento. Seis brachioterapias. Tres niños que están recibiendo este tratamiento gratuito. ¿Con qué realidades, con qué testimonios e historias se han encontrado en estos días? Con muchas historias. El día anterior semana teníamos una reunión y justo nos encontramos con un hermano que es del Beni y que está acá en La Paz y hace muchos meses su esposa le han desahuciado en otros lugares. Está ahora acá. El día, su esposa ya ha hecho su radioterapia. La quimioterapia también ya terminó. Ahora está, hoy justamente está yendo este hermano y con su esposa a Cochabamba. Y realmente las historias son, pues, conmovedoras. Porque me dicen, yo nunca hubiera podido acceder a un tratamiento como es la radioterapia tan caro. Porque yo he dejado empeñado mi casa. Y si no pago en mi pueblo en cinco meses, me van a quitar porque he hecho un documento. Yo por eso necesito que termine rápido su tratamiento para ir a trabajar y poder pagar. Porque si no, lo voy a perder la casa. Entonces, mucha gente viene con historias realmente de conmovedoras. Hay gente que vende todo para un tratamiento. Porque no es solamente el tratamiento de cáncer, la radioterapia y la brachioterapia. También necesitan quimioterapia, necesitan cirugía. Esta gratuita realmente ha sido una bendición para mucha gente. Para mucha gente, para muchos hermanos y hermanas que no cuentan con recursos económicos. Porque conseguir tanto dinero es tan difícil. Entonces, no se han manifestado muchos de nuestros hermanos y hermanas el agradecimiento hacia nuestro presidente por su... por esta decisión que ha tomado. Y que además es tan complicado, ¿no? Que la vida dependa de un papel, que es un billete. Que la vida dependa de que unos tengan o no tengan para poder seguir viviendo. Las historias de los niños, por ejemplo, con cáncer son realmente... Porque los tratamientos además son agresivos. ¿Qué dicen los familiares, por ejemplo, de estos niños que ahora están recibiendo? ¿Han podido conversar con ellos? Sí. Bueno, hemos conversado con dos mamás, justamente, la semana pasada. Y están realmente felices. A un principio ya no estaban tan bien informadas. Pero ya nosotros les hemos informado bien cómo va a ser todo esto. Y realmente estaban más tranquilas. Porque imagínense, son niños y a veces cuando tienen cáncer en el cerebro porque tenía un niño, el niño ya no podía caminar y la mamá tenía que estar perdiando por todos lados. La verdad nos daba mucha pena. Pero gracias a Dios, este niño ya va a ser recibido. Hoy día le van a hacer tratamiento. Ya está bien informada cómo tiene que seguir. Hay una cosa más. Entonces, no solamente está ayudando el gobierno con la radioterapia, también está ayudando con la braquiterapia. Que es bien importante eso también. Es una parte, cuando terminas de hacer tratamiento de la terapia y quimioterapia, tienes que hacer la braquiterapia en algunos tumores con cáncer. Porque si no terminas de hacer con la braquiterapia, igual de nada sirve la radioterapia. Así es. Entonces, la braquiterapia es un proceso posterior a la radioterapia. Sí, a la radioterapia en algunos tumores. Y también, eso también está cubriendo, está gratuito también eso. Ahora, ¿alcanza el tiempo un año de tratamiento? No, no alcanza. Porque, bueno, para pacientes que van a venir mucho más, unos cuantos, van a ir una cantidad de pacientes, pero va a faltar, va a faltar más que uno. En ese momento nosotros tenemos en una, tenemos 99 pacientes ya en una lista. Pero de estos 99 han sido atendidos 49 y el resto están en lista de espera. Pero así cada vez se van aumentando porque viene gente de otros departamentos. Están viniendo de Sucre, de Oruro, de Potosí. Están viniendo gente de otros departamentos, también de provincias. Estos niños, por ejemplo, son de Cochabamba, de Beni y el otro niño es de Yungas. Entonces está viniendo gente de otros lugares. Y así se va aumentando por día, ¿no? Porque no se detiene el cáncer con estas personas. No, sino van a, siguen aumentando. Y tenemos nosotros todos los días una lista que se aumenta. Ahora, obviamente esto se va a ir perfeccionando con el tiempo, ¿no? La agilidad para la atención, se están construyendo hospitales de tercer y cuarto nivel, uno de cuarto nivel especializado en temas de cáncer en el país. Recién ayer se inauguraba otro centro de la Caja Nacional de Salud. Es decir, también estamos caminando hacia lo que es dotarnos de infraestructura. Pero, ¿cuáles son las principales dificultades que han encontrado en estos días, semanas, recién de que se ha iniciado con el tratamiento gratuito a los pacientes con cáncer? Bueno, uno, la burocracia también de los trámites, tanto en el hospital como en el ministerio, porque están perfeccionando también cómo se tiene que hacer, porque son varios requisitos los que tienen que presentar los pacientes. Uno, que no tiene que contar con ningún tipo de seguro, que no tiene que estar asegurado en ninguna caja. Son para pacientes de escasos recursos que asisten a hospitales de tercer nivel, pero hospitales públicos. Entonces, hay que hacer un trámite, tienen que ir a sellar a diferentes centros de seguro para poder confirmar que ese paciente no tiene ningún tipo de seguro. Y también los trámites, la trabajadora social que tiene que hacer la verificación, que realmente es una familia que no cuenta con recursos económicos y ese tipo de cosas. Ahora se ha ido perfeccionando, ahora se ha ido agilizando un poco más. Entonces, bueno, ahora está avanzando un poco más rápido. Hay pacientes también que necesitan exámenes, necesitan tomografías, necesitan varios exámenes para estar aptos para poder entrar a la radioterapia, sus defensas. Todo tiene que estar bien para que puedan acceder a este tratamiento. Y bueno, en ese camino también vamos como país con la implementación del Sistema Único de Salud, ¿no? De realmente brindar salud gratuita a quienes no cuentan con un seguro de salud, que es más del 50% de la población. Quiero agradecerles a ambas por haber estado junto a nosotras. Una buena noticia, 49 pacientes, son 49 familias también, que por lo menos ven una esperanza y no están desesperanzados en tener que vender lo poco o mucho que tengan para pagar y salvarle la vida a su familiar. Son 49 pacientes, como bien nos decía Rosario Calle, que ya están recibiendo este tratamiento gratuito durante un año para el cáncer. Entre ellos tres niños y son seis brachioterapias que también se están llevando a cabo en el país. Muchas gracias nuevamente a ambas. Muchas gracias. Estuvimos con Rosario Calle, presidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer, y también con Ruth Vargas, vicepresidenta de esta asociación, hablando acerca de esto que ya es una realidad en nuestro país, algo postergado durante muchos años, la atención a los pacientes con cáncer. Tienen gratuidad en su tratamiento durante un año. Es poco, es poco decimos, pero en realidad es mucho para ellos y se va a seguir avanzando, se tiene que seguir avanzando y se tiene que seguir perfeccionando para reducir, por ejemplo, como bien nos decían, temas burocráticos.